¿Qué tal amigos? Dembélé un gran problema para el FC Barcelona Ayer en la victoria del FC Barcelona 2-0 ante el Inter de Milan por la Champions League surgió un atercado con Dembélé pues llegó 25 minutos tarde antes del partido según ha explicado Deportes 4 los jugadores blaugranas tenían que estar a las 7 pm y todos estuvieron puntuales la excepción del francés que se habría presentado media hora después según informa Deportes 4 Ernesto Valverde habría solicitado a los jugadores llegar hasta las 7 pm como hora límite pero el francés llegaría a 25 minutos de atrasado y esto podría explicar por qué Valverde decidió no mandarle ni siquiera calentar al francés ahora que Artur le ha ganado la partida en la titularidad recordar que la temporada pasada Piqué señaló que Dembélé es habitual llegando tarde cuando explicó sobre el grupo de WhatsApp lo tenemos para comunicar los horarios va bien porque Dembélé siempre llega tarde señaló con esto podemos decir que Dembélé vive una situación muy delicada con el club y la respuesta es sí pues pasó de ser una pieza clave en el inicio de esta temporada a no jugar ni un solo minuto tras su primera etapa de adaptación en esta nueva se le pedía que explotase todo su talento y demuestre por qué le costó más de 100 millones al FC Barcelona el francés inició esta nueva temporada mejor que nunca ya como campeón del mundo con Francia disputó la final de la Supercopa de España ante el Sevilla y marcó un golazo que fue decisivo para conquistar dicho título en la liga comenzó bien aunque no marcó pero dejó destellos de calidad en el primer partido y los siguientes tres sí marcaría y los goles fueron ante el Baleado Elite, el Huesca y la Real Sociedad pero tras esto vendría su debacle y todo comenzó en la liga ante el Girona en el Camp Nou donde los blaugranas empataron y Dembélé mostró un fatal juego perdiendo balones, corriendo sin sentido y sin entenderse con los demás luego vendría el partido ante Leganés donde lo hizo aún más peor tras esto llegaría el partido de Champions ante el Tottenham donde Valverde dio su primera estocada a Dembélé que vivió su primera suplencia por Arthur el Barça en este partido demostró su calidad y enamoró con su juego y no necesitó de Dembélé pero claro con una enorme actuación de Messi y vendía lo peor para Dembélé en el partido ante el Sevilla por Miga que marcó un antes y un después para el francés recordar que Dembélé arrancó en el banquillo pero tras la lesión de Messi tuvo que salir al campo pero Dembélé protagonizó algo que no gustó en nada al vestuario culé pues el francés se tardó demasiado en prepararse para saltar al campo 10 minutos que los azulgranas estuvieron con 10 jugadores en un partido tan complicado como es contra el Sevilla al entrar al campo su actuación fue nula y se la acusó de falta de actitud y compromiso y una mala actitud que fue penalizada por la afición culé en el último minuto ya que Dembélé perdió un balón y la afición cansada le pitó y según la equip asegura que en el vestuario están hartos de Dembélé por sus continuos retrasos a los entrenamientos Valverde lo tiene claro mientras el francés siga aquí y no cambie su actitud para él no contará y lo dejó claro en el partido de ayer ante el Inter por Champions que prefirió apostar por Rafinha para sufrir a Messi antes que él que no saltó ni siquiera a calentar y esto es algo que le puede esperar hasta final de temporada si sigue con esa actitud y ustedes amigos que opinan del Dembélé que creen que debería hacer el Barcelona con el jugador los leemos en los comentarios hasta aquí la noticia del día sin más decirte no olvides suscribirte si no lo estás recuerda activar la campanita de notificaciones para que sepas cada que subo un video además no olvides darle like, comentar, invitar a todos tus amigos y nos vemos en un próximo video hasta entonces Chau! 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 Chau!